21 de diciembre, Marta Londoño, epidemióloga de Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. Hoy para el departamento se han identificado 2.011 personas infectadas que residen en 64 municipios, una edad promedio de 37 años. Ellos son 1.612 en el Valle de Aburrá, 268 en Oriente, 44 en Suroeste, 33 en Occidente, Nordeste 17, Norte 16, Urabá 14, Magdalena Medio 6, Bajo Cauca 1. Para un total de personas identificadas de 244.723, de las cuales se han recuperado 232.454. Tenemos activos 7.234 personas. De todo el total son 125.245 mujeres y 119.478 hombres. Tenemos hoy hospitalizados en el departamento 703 personas, de las cuales son 694 procedentes del departamento y 9 de otros departamentos. Están en cuidado intensivo 433 y en habitación general 261. De los otros departamentos de Chocó, Boyacá, Caldas, Quindío, San Andrés y Santander son 9 personas, 8 en habitación general y una en cuidado intensivo. Del total de personas hospitalizadas tienen una condición grave, el 54% de ellas. Es una condición crítica que puede fallecer alguno de ellas. Tenemos hoy lamentablemente que reportar 21 personas fallecidas, una edad promedio de 75 años. Ellos son 6 de Medellín, 3 de Caldas, 2 de Bello, Andes, el Carmen de Viboral, el Santuario, Envigado, Itagüí, La Estrella, Río Negro, Sabaneta, Segovia, Urrao, una persona fallecida cada uno de estos municipios. Tenemos un total de 4.524 personas fallecidas en este departamento. Por favor, se acerca la Navidad. Compartamos solamente en nuestra familia pequeña. No invitemos amigos, pero lo más importante es que en estos tres días que faltan de Navidad nos podemos infectar visitando lugares donde hay mucha gente. No es tiempo para comercializar, no es tiempo para socializar fuera de nuestras casas. Evitemos el riesgo. Utilice la mascarilla aún con sus amigos y familiares. Lávese las manos con mucha frecuencia. Mantenga el distanciamiento físico. Acaten las recomendaciones y decisiones de la autoridad como son nuestro gobernador y nuestros alcaldes. Evite los riesgos. Lo que se está tratando es reducir el riesgo de la necesidad de utilizar una cama de cuidado intensivo. Las personas que trabajan en los hospitales también necesitan y merecen descansar, pero también tenemos problemas con insumos hospitalarios. Evite el riesgo. Cuídese. Ayúdenos a cuidarnos.